También a la otra parte de esas denuncias que ha realizado el concejal Felipe Palencia al concejal Rafael Pérez quien es pues uno de los implicados donde pues el concejal Felipe Palencia le está acusando de haberle pagado a todos los presidentes y líderes comunales de la Comuna 3 de haberles entregado dineros a estos líderes comunales para que llegaran al divino niño a entorpeder el plan de desarrollo con una pancarta como él lo dice Concejal muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a la lupa 6am y que tiene usted que decirnos sobre estas publicaciones que ha realizado el concejal Felipe Palencia Muy buenos días Luis y Carlos Pérez, espero que me encuentren muy bien gracias por extenderme la invitación No, pues grave realmente la... Feliz a este concejal Felipe Palencia mencionar directamente que un compañero de la corporación está entregando dineros a unos presidentes de junta lo que hace es generar más conflicto en este municipio de una u otra forma son afirmaciones que son fuertes está estigmatizando el trabajo que ellos hicieron porque nosotros realmente no es que formulemos planes de desarrollo nosotros si bien es cierto hicimos el acompañamiento sin embargo él estuvo allá también y fue un discurso y no sé después de eso por qué aparece mencionando que Rafael Pérez está entregando dineros, pancartas si bien es cierto yo sí hice esa donación entregué eso a la comuna 3 como gesto para que ellos participaran pero jamás con el fin de entorpecer o hacer algo negativo en contra de la administración municipal son cosas diferentes Concejal, pero en esta publicación que hace el concejal Felipe Palencia una vez que él la hizo, la eliminó de sus redes sociales donde dice que usted llegó exigiendo con líderes vagos llegó exigiendo con un documento, un plan de desarrollo y que ese era el que tenía que quedar para la vigencia de los cuatro años de la administración del alcalde Juan Cuenza ¿Por qué el concejal asegura eso? si él dice que pues se le entregaron dineros usted y el presidente de la junta del barrio por venir dicen de que el concejal también estuvo en esas reuniones entonces ¿por qué el concejal Palencia asegura de que le pagaron a los líderes comunales de la comuna 3? Bueno, en primer momento no sé de dónde sacó esas afirmaciones realmente son afirmaciones que ni siquiera tienen un sustento probatorio ni corresponden a la realidad ¿Cómo va a quedar esa manifestación documental por parte de los presidentes en un plan de desarrollo y aún más exigido o exigiéndolo a un concejal? En este caso sería Rafael exigiéndole a ellos que eso quedara ahí es una gran mentira ellos hicieron su trabajo y claramente iban a presentarlo en bloque pues esa era la idea de ellos con el fin de que fuera más sencillo ya que llevaban un tiempo extenso formulando, organizando todas las propuestas pero que él salga y se invente semejante mentira una atrocidad realmente de que yo exigi cuando yo ni siquiera tuve la palabra ese día ni ellos la tuvieron porque esa organización y el protocolo era la parte comunal y los ciudadanos y la administración municipal y bueno, si no mal recuerdo yo creo que habló la cabeza de la corporación de la mesa directiva pero eso era todo yo no sé de dónde salió con esa mentira será que en todas las transmisiones que hicieron los videos y demás yo aparezco hablando me parece que que él tiene que coger también un poquito de escarniento con las cosas que dice porque es que no es porque Felipe Palencia lo dice entonces todo el mundo le va a creer es una mentira y como usted bien lo dice caballero Luis si él hizo una publicación de ellas y luego la eliminó pues me parece que hace los impulsos lo traicionan porque si uno sostiene algo es porque tiene la razón aún si es un poco ofensivo o impulsivo pero si la eliminó por sus razones tendrás sabe que pronto en palabras como más generales pues la embarró haciendo afirmaciones que no corresponden además estigmatizar a los líderes de la comuna 3 o sea que vaina tan delicada yo no entiendo la verdad eso es grave concejal una pregunta ustedes realizaron las reuniones con los líderes comunales de diferentes comunas no solamente de la comuna 3 diferentes comunas y fueron acompañados y estuvieron acompañados por diferentes políticos o diputados y concejales ¿cuáles fueron esos políticos que estuvieron en esas reuniones? Bueno, yo en la comuna 3 recibí una cordial invitación de los presidentes de junta para que le hiciera el acompañamiento ellos querían visualizar todo el panorama porque ellos ya llevaban un tiempo extenso organizando todo cada uno representa un barrio un sector, algunos asentamientos y por supuesto que yo hablé con diferentes presidentes de diferentes comunas sin embargo el acompañamiento estuvo más enfocado en la comuna 3 ya que pues el tiempo era un poco limitado para los presidentes de las otras comunas yo observé de la parte de la asamblea Pablo Rojas que fue una persona que asistió en uno de los días y pues ahí estaban varios concejales sin embargo pues noté en ese momento que que algunos del discurso lo dirigían enfocado a a que las propuestas no podían quedar en su mayoría sin embargo eso no es potestad de los concejales ¿concejal? ¿el concejal Felipe Valencia acompañó estas reuniones? si él estuvo en la comuna 3 él estuvo él estuvo en esta reunión de la comuna 3 y es ahí donde él se enfoca y dice que pues porque es que él no nombra en la publicación no está nombrando a más comunas solamente está diciendo la corporación y la arrogancia llegaron a la construcción del plan de desarrollo en el Divino Niño quiere decir que el Divino Niño enfocó a toda la comuna 3 debido a que ahí inició la elaboración de este plan de desarrollo y él lo dice muy claro llegaron a la construcción del plan de desarrollo en el Divino Niño con una pancarta con líderes pagos y un documento exigiendo que ese era el que debía quedar en el plan de desarrollo quiere decir nuevamente concejal el concejal Felipe Valencia acompañó esta reunión en la comuna 3 y él ¿por qué asegura eso? o sea tiene que haber un porqué ya usted lo dijo los impulsos lo traicionan pero si yo aseguro algo es porque tengo las evidencias de que efectivamente le estamos cancelando a los líderes comunales para que lleguen a entorpecer el plan de desarrollo por supuesto caballero Luis pensaría que pronto eso es un ataque personal que quizás el concejal Valencia de pronto siente incomodidad por las posiciones que yo tengo internamente en el recinto del consejo pero esa incomodidad que él siente creo que le está saliendo de las manos si uno menciona que está firmando debe tener las pruebas o puede ir allá a denunciar es que me puede denunciar el hombre yo no entiendo por qué no lo hace él mismo puede hacerlo y creería que si uno menciona que está pagando líderes para asistir a un plan de desarrollo pues bueno me hacen las pruebas yo creo que pruebas no tiene además de que si estigmatiza el trabajo como ellos estamos en un conflicto supremamente fuerte en el municipio de Arauca y la comuna es la más grande del municipio entonces está diciendo que todos los líderes de la comuna 3 yo los pagué para que incluyeran propuestas en el plan de desarrollo y que así mismo llegue a exigirlas cuando eso es una mentira yo ya ni siquiera hablé saludé como siempre hago eso no quiere decir que yo llegue a imponer haya situaciones que realmente los comunales conocen como es el procedimiento para el plan de desarrollo ahora bien si él menciona que yo no conozco la norma pues bueno hermano muestre las pruebas háganlo realmente como debe ser y no se ponga a hacer publicaciones que ni siquiera tienen sentido luego cobardemente las elimina uno tiene que pararse en la raya y decir el por qué ahora a mí también me ponen el ojo del huracán relevantemente porque cualquier persona entonces que me acerque es porque yo la pago ahí el hombre tiene que tener cuidado con eso y hoy me imagino que en el recinto del consejo él tiene que pedirle una disculpa a los comunales si no me la quiere pedir a mí pues que no me la pidan pero que al menos tenga los pantalones realmente sostener lo que dicen concejal van a ustedes a pues a interponer alguna acción jurídica sobre estas declaraciones del concejal Palencia ya que pues primero pues está su nombre y su integridad como usted lo había dicho que cualquiera persona que llegue ahora es porque usted la está pagando o no tanto eso recordemos que estamos en un municipio y en un departamento que es golpeado por la guerra por los estragos de la guerra y pues cualquier grupo al margen de la ley mira estas acciones y no va a decir el concejal tiene o no tiene pero va a empezar con el tema de las extorsiones o las mal llamadas vacunas y también pues pone también en el ojo del huracán a todos los presidentes de Junta de la Comuna 3 que se están prestando para encorpedir un gobierno que ahora está iniciando sí, no, estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación estamos en un municipio que en este momento se encuentra en un conflicto que tiene diferentes posiciones y a raíz de esas cosas nosotros en la corporación municipal igualmente en las administraciones todos han sido muy prudentes y están comprendiendo que se debe tener precaución al momento de hablar porque hay situaciones que pueden poner en peligro la vida de otras personas pero van ustedes con su equipo jurídico concejal a demandar al concejal o a tomar alguna acción jurídica hay un análisis que está haciendo por parte del equipo jurídico porque como él fue tan cobarde que eliminó la publicación pues bueno ya existen los pantallazos de esa publicación concejal sí, ahí se está haciendo un análisis jurídico yo por el momento lo deja potestad ellos que hicieran el análisis ya que yo pues en este momento no es que pueda empezar a a ivagar o a a firmar ese tipo de asesoría sin embargo pues el equipo sí está trabajando y yo espero que el día de hoy ya tengamos una respuesta contundente sobre esa situación que ocurrió si no estoy mal el día viernes o sábado no lo recuerdo con precisión entonces sí está trabajando en eso y yo espero al menos que que el hombre se retrate y tenga la capacidad de hacerlo porque allá no es llegar solo a gritar y a decirle que todo está en contra de él que no sé qué yo le recuerdo muy bien a Felipe Parencia que esa batalla que él mismo se inventó él la empezó conmigo con ese grupo de mayorías y no estoy hablando mal de los demás de pronto todos tienen sus posiciones pero yo le recuerdo que esa batallita interna que él mismo se creó lo hizo porque le dio la gana y no es porque Rafael diga que él está haciendo proceso o cosas para entorpecer todo lo que ellos están haciendo no ellos mismos se la inventaron y ahora ya no le basta con llegar allá a gritar y decir cosas sino que ahora ya tiene que publicar y afirmar que yo le estoy pagando ella mantiene que tener pantalones me disculpan la expresión a usted y a toda la audiencia de la lupa araucana pero es la verdad toca ser responsables concejal por último ya para para despedirnos cómo analiza también usted esa proposición negada de que los presidentes de junta y la comunidad en general participaran en ese estudio del plan de desarrollo en el recinto del consejo de Arauca pienso que que a ellos les está ganando el ego y el impulso si bien es cierto hacer un cronograma no era necesario negar una proposición para negar la oportunidad a todos ellos la excusa fue que que ellos iban a acoger a los días pero ni siquiera menos hicieron el trabajo de decir ok vamos a organizar el cronograma ya que dijeron que hoy lunes iban a colocar el ponente por parte de la mesa directiva bueno si ya tienen programado ya que tienen un estudio previo y demás sobre sobre en qué días se van a hacer las diferentes peticiones o requerimientos pues bueno apoyen esa proposición para que la comunidad se entere ellos no pueden llegar a decir que siempre nos vamos a acoger a los 10 y la comunidad que esa delegación que nos dan a nosotros de responsabilidad lo hacen en medio ante el voto popular ellos allá no son los superhéroes de la comunidad sino realmente están representando a la comunidad y en cada oportunidad que nieguen algo en beneficio de la comunidad que se ha solicitado de mi parte pues están negando la oportunidad también a la comunidad y eso quizás son los impulsos respecto a esas posiciones pero creo que se les está saliendo de las manos esa forma de hacer política o presuntamente dirige siempre los ataques a a este concejal entonces ahí sí tienen que colocarse la mano en el corazón y abrocharse bien los pantalones porque realmente esto esto no se está volviendo solo personal eso también ya está en contra de la comunidad y como bien se dice cuando nosotros nos posesionamos siempre formamos lealtad al pueblo ellos mirarán si esa lealtad ya la están faltando en contra del pueblo entonces eso es como la reflexión que se debe hacer y esperamos o espero que reflexionen y y que ese grupo de la mayoría se ajuste realmente porque el consejo deberían ser quince trabajando por Arauca no catorce ni once ni trece en contra de un mismo corporado y que y el control político y las otras cosas que no ahí toca reflexionar un poco y bueno yo espero que que cambien esas posiciones y y que retraten de de esos impulsos que al final de cuentas si lo borran o no lo sostienen es porque saben que está malo bueno concejal muchas gracias por haber aceptado la invitación y también pues tener la parte clara de estas acusaciones afirmaciones que realizó el concejal Felipe Palencia en su red social en su red social de Facebook muchas gracias concejal muchísimas gracias a usted Luis a Carlos Pérez un feliz y bendecido día para usted y toda su audiencia y bueno adelante bueno Carlos ahí teníamos al concejal Rafael Pérez el cual pues nos daba las aclaraciones sobre esas afirmaciones y también con nuestros comentarios de Facebook tenemos a José Alberto Gutiérrez el popular Manos Mágicas Carlos con un mensaje muy importante y el cual dice muy buen día me agrada la aclaración del presidente de la Comuna 3 los presidentes de la Junta de Acción Comunal y Ediles hay que respetar el trabajo comunal por esas malas apreciaciones nos tienen mal informados de personas que no quieren construir sino dañar Carlos si señor ahí está muy clara la posición tanto de los presidentes de Junta de Acción Comunal de la Comuna 3 también del concejal Rafael Leonardo Pérez sobre esta afirmación que hizo el concejal Felipe Palencia el día viernes en su red social de Facebook